Bueno, soy Chitlil Galvez, representante de la Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentó su informe semestral de actividades. Vamos a ver. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? ¡Suscríbete al canal!